Vamos ahora a lo que va a estar sucediendo en la primera jornada de producción porcina campo, este próximo viernes 23 de marzo a las 15 horas, en el establecimiento Santa Catalina de la localidad de Río Segundo. Sí, estamos desarrollando una nueva jornada, en lo que refiere la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en este caso es de producción porcina, lo que nosotros llamamos sitio 3, o lo que se conoce como el engorde, la terminación de los cerdos, desarrollo y terminación de cerdos. Esta jornada va a ser a campo, que es lo bueno, en un ambiente pura y exclusivamente práctico, donde los productores van a poder asistir, van a poder estar en el sistema propiamente dicho, van a poder conocer cosas nuevas, aplicarlas después ellos en sus propios sistemas y obviamente va a estar asistida por técnicos de empresas que son muy reconocidas a nivel nacional y también a nivel Latinoamérica. Va a haber dos charlas donde se va a hablar de la nutrición en el engorde y en el desarrollo y terminación de los cerdos y se va a hablar de un plan sanitario para que estos animales puedan expresar su máximo potencia genético y así el negocio se pueda hacer lo más rentable posible. Es un paso más a que nos vinculemos con las empresas, que es lo que la facultad quiere y está haciendo y además, tal vez más importante, que nos vinculemos al productor agropecuario de la provincia de Córdoba para poder traerles soluciones, mostrarles nuevas tecnologías, ya sea tecnologías de procesos o tecnologías de insumos y poder trabajar mancomunadamente con ellos y a ver que realmente sean productores y tengan una productividad correcta con todo lo que eso requiere. Tal vez también vamos a incluir una breve charla de tratamiento de afluentes que es hoy el tema que está haciendo furor últimamente en todos los sistemas estos que son de producción intensiva, de producción animal intensiva, por lo que seguramente la jornada va a ser de mucho interés. Esta jornada se va a desarrollar el día viernes 23 de marzo. Va a ser a campo, como les dije, va a ser en un campo en la zona de Río Segundo. Nosotros seguramente la información, esta nota va a tener más información que es donde pueden acudir. Vamos a poner un número de teléfono para que los productores que quieran participar se inscriban, ya que va a tener un cupo limitado, porque bueno, al ser a campo nos va a condicionar, principalmente queremos hacerlo lo más personalizado posible. Entonces la disponibilidad dentro del establecimiento de poder entrar a los galpones, de poder ver el sistema, va a necesitar un cupo limitado. Y de todos modos me interesa el contacto también porque nosotros vamos a desarrollar dos jornadas más para cerrar el ciclo de la producción porcina, donde vamos a hacer una jornada de reproducción y una jornada de lo que es ciclo completo.